Ahora sí al Congreso de anoche, yo creo que es al que se refiere ahí la revista Proceso, donde Alito Moreno anoche fue destituido como Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, que es parte de la Jucopo a la cual él pertenece el Partido Revolucionario Institucional, en el cual a mano alzada el día de anoche Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer, puso en el tintero de ahí de la discusión que se daba en ese lugar en la Comisión de Gobernación de destituir al presidente porque ni asistía. Segundo, su calidad moral está por los suelos. Hay unos signos de interrogaciones muy grandes dentro de ese pillo, en lo cual a mano alzada lo destituyeron a ese lugar, de ese lugar, luego va al pleno para que ya sea una revocación seria, pero Alito Moreno se cuelga de la obra y dice lo que hicieron los diputados de Moreno ayer en la Cámara es una farsa y simulación, fue una farsa y simulación. Ellos no tienen las facultades para cambiar a la presidencia de la Comisión de Gobernación. Eso le compete al PRI. Pero ahí estaban los del PRI. Y la bancada del PRI no lo defendió porque se abrió la discusión cuando Fernández Noroña lo puso en la mesa. Después todos callaron. Además, ahorita le pongo lo que Noroña dijo mientras Víctor aquí da sus... Además, debemos recordar que ya hace unas semanas Andrea Chávez había solicitado precisamente la destitución como presidente de esa Comisión de Gobernación y Población porque no estaba dando cumplimiento al compromiso que implicaba la posición que le habían dado. Se ausentaba demasiado, estaba metido en demasiados problemas morales, se había abierto una carpeta de investigación en su contra y eso ponía en entredicho el trabajo de la Jucopo y de esta comisión que presidía a Lito Moreno. Por eso era necesario ya ponerlo en su lugar y destituirlo por alguien que sí venga a cumplir con el compromiso que implica, Carlos. Vamos a ponerlo en Efta. Sí. Muchas gracias, compañera diputada en función, presidente en funciones. Compañeras, compañeros, me parece que la forma en que se ha abordado el tema del comportamiento del diputado Alejandro Moreno es correcto pero insuficiente. Es inaceptable que un compañero legislador tenga las conductas que ha mantenido públicas. Yo no soy ministerio público ni mucho menos juez, pero es del dominio público la propiedad que tiene hecha a costa del sufrimiento del pueblo de Campeche por un monto de 30 millones de pesos, el cálculo más conservador. Sus declaraciones verdaderamente terribles de que no hay que matar a los periodistas y no hay que matarlos de hambre. Las maniobras que utilizó para justificar utilización de recursos en la campaña más allá de los topes mismos, la manera en que estuvo presionando a proveedores y la denuncia, si eso no es violencia política de género, no sé qué lo sea, bárbara de fotografías de diputadas de su partido que son usadas no como un asunto sexual, sino como un asunto de control. Me parecen hechos gravísimos. Ha habido legisladoras, legisladoras de diversos partidos. Morena PT de manera sobresaliente, ya Lilia hizo el planteamiento de manera directa, pero ha habido compañeras, compañeros de Morena que se han expresado en el mismo sentido que es inaceptable que Alejandro Moreno presida la Comisión de Gobernación. Eso no puede aceptarse, tolerarse. Y la población, nuestro pueblo está harto de impunidad. Si el PRI no puede resolver la crisis que tiene con semejante dirigente, aunque a mí me da sentimientos encontrados, porque quisiera que ahí siguiera hasta que acabe de desaparecer esa opción política con ese liderazgo, pero por otro lado es una vergüenza que sea un par nuestro. Y dado que aún la Fiscalía de Campeche no ha solicitado el desafuero del citado legislador, yo sí quiero pedir que esta Comisión tome la decisión de remover de la responsabilidad como presidente de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno. Y que en la primera sesión ordinaria de la Cámara pida al Pleno la ratificación de esta decisión. Y voy más lejos y quiero proponer que nuestra compañera Julieta quede al frente de la Comisión mientras el Pleno decide de manera definitiva sobre este tema. Yo quiero informar finalmente que en la Junta de Coordinación Política, yo mismo he sido promotor, ahí es un espacio de búsqueda, de salidas y de construcción de soluciones frente a crisis que se presentan. Y planteé, por lo menos en las últimas dos sesiones, que este tema deberíamos abordarlo y resolverlo. Y la actitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional fue bastante arrogante, casi planteando que no tenían ni disposición y que no veían un problema en lo que aquí estoy comentando. Por lo tanto, me parece que la excitativa que se manda la Junta de Coordinación Política, pues sería más fuertemente acompañada si se toma aquí la decisión de la remoción del citado diputado al frente de la presidencia de la Comisión de Gobernación. No le doy más vueltas y propongo puntualmente que este Pleno vote esta propuesta que estoy haciendo. Bueno, pues ya escucharon ustedes al diputado Gerardo Fernández Norueña. Ya veo qué bonito se ve, señor diputado. ¿Qué le cuesta portarse bien y hacer el trabajo tal como debe de ser? Y dejar de tener ese ímpetu. Digo, se necesita su ímpetu que tiene, ese carácter que tiene, pero hay que saber dónde, a qué horas y en qué momento. Es muy importante eso. Ayer la hizo en grande el diputado Gerardo y a manita alzada estaban los del PRI, estaban los del PAN porque no son de Morena nada más. Y pues terminaron, ni siquiera discutieron el punto porque es indefendible a Lito Moreno, hombre. Claro, y Alejandro Moreno incluso dijo que calificaba de farsa y de simulación su destitución de la Comisión de Gobernación. Pero es que ha dado mucho de qué hablar incluso internamente del mismo PRI. Estamos hablando de Osorio Chong, quien ha dicho que Alito Moreno está usando el Partido Revolucional Institucional, lo está usando de escudo para los problemas en los cuales se ha visto, se ha visto tentado en ellos y que bueno, sí es culpable prácticamente, dice Osorio Chong, que él no se quiere meter las manos más, que él solito se puede defender, pero que ni siquiera tiene con qué defenderse porque los audios es su voz y que le está haciendo mucho daño a este partido. Es lo que expresó, incluso dijo, no sé qué hace en este partido, si de este partido ya se repartieron todas las diputaciones federales y también las senadorías para el 2024 y claro, los candidatos hacia la presidencia del 2024 ya se tienen más que seleccionadas. Es lo que comentó Osorio Chong, quien al parecer ya no tiene muy buena relación con Alejandro Moreno, la tuvo en un pasado, pero con esto, con esto que ha salido, las exhibiciones, las carpetas de investigación que se están abriendo, se abrieron y se tienen para ser investigado, le está haciendo mucho mal y mucho daño al Partido Revolucional Institucional que él mismo dice, ya no te queremos dentro. Así que si vienes y dices que es una farsa y una simulación, tú eres una farsa y una simulación y más allá de eso, eres el ejemplo de lo que es un gobernador y de lo que es un militante el cual pertenece a un partido que a través de la agresión, a través de las amenazas, a través del poder que ha tenido y del dinero, como lo hemos visto mucho tiempo, tú quieres manejar y hacer y deshacer a México a tus anchas. Qué miedo tener a una persona como eso. Esos sí son dictadores, señores. Esos sí son dictadores de de veras. Este clase de hombres que debe de ser sacado del PRI o mejor que se quede para que lo siga destruyendo. O me equivoco, Víctor. Dice Víctor, disculpa, Víctor, porque hace una pregunta allí, Polito, dice que si sabemos que Noronha y Ebrard no tienen filiación en el partido del Movimiento Regeneración Nacional y que le gustaría que le informáramos sobre esto a la audiencia. Bueno, en el reglamento de Morena, no sé si tú sepas la regla, Víctor. Sí, bueno, establece precisamente la inclusión de gente con diversas procedencias o partidos políticos. Si bien es cierto, sí sé que Noronha no está afiliado a Morena. Sin embargo, ha sido afín a la política de la Cuarta Transformación, ha apoyado la política de la Cuarta Transformación. Tampoco estaría necesariamente obligado a tener que registrarse por Morena toda vez que ahorita tiene una representación del Partido del Trabajo. En el caso de Ebrard, es la misma situación. Quizá todavía tenga la misma afiliación que tuvo anteriormente, pero eso no implica el hecho de que no pueda contender o participar en las actividades que realiza la Cuarta Transformación. El hecho es de que tiene inclusive un cargo muy importante con México, con la Cuarta Transformación, y se le respeta su participación como mexicano. Nada más. Sí, y el gran estadista respecto a las energías, este Ángel Valderas Puga, lo explicó muy bien en una ecuación cuál fue el problema por el cual lo expulsaron, entre comillas, del Movimiento de Regeneración Nacional. Él explicaba que en el reglamento que tienen, como todos los partidos tienen ese reglamento, José Antonio Mitcuribreña no era del PRI y fue candidato del PRI para la presidencia en el año 2018. Como ejemplo, el 50%, cuando hay una elección, el 50% de los candidatos deben de ser de afiliación morenista y el otro 50% pueden venir de la no afiliación a ese partido. No hay que olvidar que desde el 2015, 2014, que se formó el partido, no se habían abierto las afiliaciones al partido desde aquel tiempo. Por eso mucha gente que está en el movimiento no tiene su, pues digamos, su adscripción, no sé cómo se llamará, Víctor, no tiene su credencial que pertenece, las credenciales que pertenecen al partido, pero está en el movimiento porque el partido está como cerrado y no han abierto ahora sí para quienes puedan estar ahí adentro. Ahora con las elecciones pasadas dieron ahí una apertura, pero no totalmente para que usted y yo vayamos el día de mañana y nos afiliemos al partido. Lo hacen muchos, así que cualquiera puede venir a eso. Vitorio, pues llegó Laida Sansores, no digo la piedrita en el zapato para Alito, sino la roca en el zapato, Vitorio, y la recibieron con mariachis, Vitorio. ¿Tienes por ahí el video, Nefta? No, yo no lo tengo. Fíjate que... Te paso la información. Bueno, porque parece ser que el pueblo de Campeche reconoce lo que se está haciendo por parte de su gobernadora, Laida Sansores, y agradece de alguna manera que ha estado vinculada directamente con el pueblo de Campeche, el respeto que le tiene a sus costumbres, el respeto que le tiene, perdón, a sus ancestros, digamos. Es decir, lo que es los grupos indígenas o tradicionales o autóctonos que ahí nacieron y ahí siguen. Ese respeto se lo agradece, Carlos. Nefta, ya tienes por ahí el video. Ya te lo mandé por ahí y ahí está el mero Twitter donde van recibiendo en el aeropuerto porque hoy Dios su informe del gobierno lo está dando ahorita en estos momentos Laida Sansores. Vamos a verlo por este lado. Pues así el amor, no como Nefta, no sé, y Víctor, ¿recuerdas el show armado por Sandra Cuevas cuando cumplió años? Recuerda muy bien que ese auto dio regalos. Con el millón de flores. Un millón de flores y cien mariachis, no sé cuántos decían la sinvergüenza. Por ahí, mira, acto sencillo y puro. No es para tanto. 77 años de edad tiene Laida Sansores que acaba de cumplir hace unos días. Pues en realidad, si prestamos atención a lo que pasó en ese entonces con Laida Sansores, pues eran más que policías y mariachis quienes la llevaban, pero ¿por qué no está con ellos? ¿Por qué no está allá abajo? Hasta formaditos los mariachis, o sea, todo una cuestión armada. No, 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 esa de veras, que esa Sandra Cuevas de veras que da mucha risa. Miren, ama. Son de las que piensan que el pueblo es tonto todavía, esta alcaldesa. Sí. De la cuaulera. Se manda regalitos ella sola con el dinero del pueblo. ¿Qué comparación con esto mismo que acabamos de ver ahora mismo? ¿Qué pasó? Ahí está. Ya no lo dejamos tanto para que no... Ponle agua fresca en un jarrón. Para que no haya problemas con los derechos de autor y también a Claudia Sheinbaum la festejaron muy bien. No sé si recuerdan su cumpleaños. También ese mismo se vio lleno de flores afuera de Palacio Nacional. Salió a recibirlos. Entonces, no. No se puede comparar con lo que vimos o lo estamos viendo ahora mismo. Miren, déjense. Los pongo acá. La estaba buscando. Ahí está para las fotos. Y esta ahora es el cumpleaños de Claudia Sheinbaum. Feliz. Contenta. Gozándolo. Con el pueblo. Con la gente. Con los mariachis. Y no de lejos. Porque ella no odia al pueblo. Es claro. Se nota aquí quién en verdad odia al pueblo y ni siquiera quiere estar con él. ¿O a qué le tienes miedo? ¿Por qué no quieres bajar de tu de tu torrecita Rapunzel? ¿A qué le tendrás miedo? Que no les vas a poder aventar billetes de 500 y que te van a que te van a llegar a los que sí les debes. En cambio, el que nada debe nada teme y celebra junto con el pueblo de México. Yo creo que las comparaciones yo creo que sin decir nada las fotos hablan por sí solo. Yo creo. Lo que pasa es que conocemos perfectamente el comportamiento y la forma de ser de cada una de ellas. En el caso de Lady Pelotas nos damos cuenta de que llega a ser una gran simulación. Trata de magnificar los hechos, las cosas, sus acciones y demás. sin embargo, no hay como la sencillez, no hay como el tratar de ser empático con los demás. Es algo que ella no le caracteriza. Es algo que tanto a Claudia Sheinbaum como a Laida Sanzores se les da de manera natural la empatía y repito, no es algo que se le dé mucho a la delegada de la Cuauhtémoc. Es claro, bueno, se ve ahí, pero vamos a poner otra nota relacionada con Claudia Sheinbaum. Ahí te mandé la nota en este momento. Vamos poniéndola en este instante porque un tema muy sonado, un tema muy conservador, mucho de oposición que es muy importante que lo sepa todo mundo que está aquí conectado en este momento sobre el Sonora Grill y lo más vergonzoso es que dice Claudia Sheinbaum que fueron a buscarla para arreglarlo en lo oscurito. Allá donde ellos les encanta estar hablando sobre estas situaciones es triste que lo que está diciendo Claudia Sheinbaum eso significa que es cierto lo que estaban diciendo a través de las redes sociales. y dice la cadena de restaurante Sonora Grill Prime la Prime hay que aclarar donde estaba la panista ya haciendo el ridículo quiere arreglar en lo oscurito la denuncia por racismo y discriminación en su contra acusó la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa este 11 de agosto Claudia Sheinbaum acusó a Sonora Grill Prime de buscar arreglar la investigación en su contra por discriminación y racismo de dicha manera palabras textuales de la gobernadora de ese estado de la Ciudad de México dice que quede muy claro este no es un asunto político los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el gobierno de la ciudad si estaban acostumbrados a eso se les acabó Claudia Sheinbaum jefa de gobierno y luego también dijo me parece grave creo que hay un creo que hay que denunciarlo no tiene nada que ver con política y el Sonora Grill tiene que responder al protocolo que existe para cualquiera de estos casos en el caso de la COPRED que es la comisión donde CONAPRED no no dice COPRED aquí Víctor así dice a lo mejor se equivocaron pero es la comisión donde cuidan que no haya racismo ni exclusión por raza color y todo eso en una posterior llamada insistieron en la reunión asegurando que por la culpa de la COPRED el restaurante y sus meseros estaban siendo agredidos por último Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población para que denuncie a restaurantes con prácticas discriminatorias y aseguró que el consejo continuará con la investigación así que hicieron arreglarlo por lo oscurito así acostumbran de hecho hay video no sé si quieren que a ver ponlo ahí mientras ponemos el video déjenme les comento que esto se da debido a que Sonora Grid Prime se dio cuenta de que se abrió una investigación precisamente para saber hasta qué grado se llevaron a cabo las acciones que mencionaban aquellos quejosos que fueron a poner sus denuncias inclusive están considerando también las declaraciones que hicieron algunos trabajadores o trabajadoras que estuvieron en ese lugar y que forma parte de la investigación lo que viene a confirmar precisamente que se estaba llevando a cabo tal y como se comentaba pero pues eso implica también imponer sanciones y el querer arreglarlo en lo oscurito es precisamente para evitar esas sanciones que los va a evidenciar y que van a tener que hacerlo público Carlos Nefta el video Nefta escuchar lo que nos dice la jefa de gobierno no entendemos por qué quieren los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el gobierno de la ciudad si estaban acostumbrados a eso pues se les acabó llegó la cuarta transformación tómese con esa respuesta le da a esos grupos de empresarios y de de estos restaurantes y restauranteros los cuales siempre han querido forjar la división de sus comensales esto es justo señores no nada más en este restaurante se vive esa clase de discriminación cuánta gente incluso hasta yo mismo me doy cuenta que tengo muy cerca de aquí a unas escasas cuadras subiendo tengo Televisa y Televisa se ve y se destaca por quienes trabajan en qué puestos eso es demasiado de migrante para la gente son racistas son clasistas y tratan de una manera de verdad que no tiene palabras en estos lugares no nos vayamos tan lejos hace unos momentos hablábamos del magnate hombre de negocios Ricardo Salinas Pliego cuando hemos visto a Escárraga platicando comiendo con toda esa gente que participa en estos programas incluso programas de revista programas de mañana donde las señoras consumen los niños las niñas las telenovelas cuando hemos visto a estas personas bajándose a saludar al pueblo bajando a estar con el pueblo no se sienten como los intocables como si fueran dioses y que solamente ellos son merecedores de su compañía y de su tiempo de unos cuantos no quieren perder el tiempo por así decirlo pero los invito a que se den cuenta de quienes son los verdaderos que están con el pueblo y quienes no aquellos que si asistimos a los eventos que se hacen de nuestro presidente aquellos que vamos y cubrimos las marchas aquellos que estamos con el pueblo y no nos no nos fifiamos por así decirlo llegando en helicópteros llegando en carros privados llegando con guaruras y escoltas no señores nosotros no somos de esos y nunca seremos porque pues tampoco es que tengamos como para andar gastando en eso ni mucho menos sintiéndonos fifís porque no lo somos y no tenemos esas cantidades de millones de dinero que se echan a la bolsa estos hombres se tiene que acabar el racismo deben de entender que todos somos por igual y todos valemos lo mismo no hay que seguirles el juego a esta clase de empresarios bueno ahorita que pusiste el video cuando se terminó me acordé de 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 un final que se da constantemente pero no voy a decir su 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 letra no me voy a decir ta ta ra ta ra ta ra ta ra yo iba para allá pero nada más nada más faltó que dijera eso al final del video no somos iguales la cuarta transformación llegó así que se vayan acostumbrados toda esta bola de sinvergüenzas que no se arregle nada en el oscurito que vean a las dependencias que lleven sus oficios lleven sus alegatos creo que ya en el internet también hay mucho de eso ahora no es de extrañarse nada de esto por esto una práctica común durante mucho tiempo en el méxico neoliberal hoy todavía hay lugares en los cuales se reservan el derecho de admisión pero de manera racista no por tus actitudes que tienes sino de manera racista por tu color de piel por tu manera de vestir claro que hay un límite en las formas de vestir pero tu color de piel el cual no escogiste tú tu color de pelo tu manera de caminar tu forma de llegar a veces eso también cuenta mucho y diferentes circunstancias que a veces no están en tus manos y creo muy bien la señora Claudia Sheinbaum haciendo todo el trabajo tal como debe ser Vitorio algo ya para cerrar bueno yo diría que Claudia Sheinbaum está destacando el hecho de que está aplicando la ley conforme a lo que lo tiene ya prescrito y creo que eso da un gran orgullo saber que alguien está verdaderamente dedicado a dar cumplimiento a las leyes en la Ciudad de México el hecho de que yo sea aprieto no quiere decir que alguien tenga derecho a venir a sacarme de un lugar o no permitirme estar en un lugar donde yo quisiera estar desgraciadamente todavía hay gente que se va se cree de sangre azul se cree superiores a los demás porque tienen quizá un peso más pero creo que aplicando la ley todos esos ratas todas esas cucarachas que se sienten más que los demás se van a ir haciendo a un lado o van a tener que respetar las leyes existentes Carlos Nefta a mí me gustaría pasarles por último no sé si ya quieren cerrar con ese tema pero el el artista uno de los actores mexicanos reconocidos en Latinoamérica no solamente aquí en México sino como un actor un excelente actor que incluso nos ha traído buenas películas haciendo referencia a expresidentes y al narcotráfico llamado Damián Alcázar el día de ayer en compañía ahorita les debo el nombre de la actriz en compañía de esta actriz del cine mexicano nos hacen una invitación a hacer pues a votar y a darle todo nuestro apoyo a nuestro presidente y a Morena incluso hasta explica de la manera más sencilla de por qué la gente lo llama Chairo por así ¿no? ¿Gustan que lo ponga de una vez? Adelante vamos a escucharlo adelante ¿Qué estás tomando Damián? Agua Salud ¿Es cierto que te dicen Chairo? Chairo no lo que le sigue te voy a explicar por qué Salinas de Gortari el peso se devalúa 400% Cedillo 170% Fox 16% Calderón 24% Peña Nieto ¿Cuánto menos? 50% 50% Andrés Manuel 0% Compró una refinería está construyendo otra está rehabilitando otras dos para que ya no compremos gasolina al extranjero No se estén deudando ¿Sabes qué hizo Calderón con la mitad de ese dinero? Una barda ¿Cómo ves? Sí Estas fachadas de cartón de hospitales patito ¡Qué vergüenza! Mejor no hablamos de los negocios que ellos han estado haciendo con el dinero del pueblo Ese tren mal hecho del Estado hacia la Ciudad de México lo está rehabilitando Está construyendo dos trenes para impulsar la economía del sureste Claro Le subió el salario mínimo a los trabajadores como nunca Como nunca ¿Qué opinas de las mujeres? Pues de las mujeres que bueno hermanas amigas miren ya parece que en gobiernos anteriores nos hubieran dejado manifestarnos y exigir Sí falta mucho falta mucho Así como en Atenco por ejemplo como en Atenco ¿No? En Atenco Violaciones censuradas ¿Sí? Un patriarcado horrible ¿Y qué dices del gabinete? Economía Gobernación Trabajo Cultura Sí, no Seguridad Mujeres Sí ¿Cuándo? Falta, falta Piensa ¿Por quién vas a votar? No veas no veas noticieros vendidos que causan miedo que nada más A mi favor No, no, no si no Todo por Morena Voto masivo Si no, no se va a poder Apenas estamos empezando Y con pandemia Pues como La actriz se llama Regina Orozco Es una actriz mexicana También reconocida Aquí en México Y en Latinoamérica Ha interpretado Varios papeles Y al igual Ha participado En algunas novelas Cuando era Más pequeña Pues aquí está La invitación Por dos actores Mexicanos Que reconocen El arduo trabajo De nuestro presidente Que reconocen Al fin Que alguien Vela por los intereses Y los derechos Del pueblo de México Y no más Por sus unos cuantos Y los empresarios Es así como Le cierran la boca Yo creo Esta vez Al Diego Luna Y Gael García Que se encuentra Muy calladito Solamente brincó Dieguito Luna En contra De nuestro presidente ¿Qué le pasa Ahí a Diego Luna? Se está Se está pasguatando Que también El diputado Fernández Noroña Le arrimó Una cachetada Ahí más adelante Les estaré subiendo Ese contenido Donde el diputado Desde el senado Le cierra la boca A Diego Luna Y aquellos que ladran Incluso hasta quieren Demandarlo ahí mismo En el senado Solo por decirle Sus verdades Son Se llevan Pero no aguantan Diría mejor dicho Oye Esta señora Que está con El artista Ella canta ópera Si mal no recuerdo Así es Excelente Así es Regina Orozco Se llama Regina Orozco Excelente Personaje Que da comúnmente Constantemente Últimamente Da Opiniones Acerca de la Cuarta transformación Y si Dieguito Luna Muy enojado Junto con Gael García Con la jauría Esa que ahora Se volvió También Ecologistas Esos que andan Allá en el Tren Maya Como la gente De Derbez Que por cierto Defraudaron A su hijo Esos notas La damos El día de mañana Y Pues Dieguito No están muy Dolidos Porque Pues el gobierno Papi gobierno En los sexenios Pasados Los tenía Muy bien Maiciados A los señores En una vida Privilegios En un Junto con Gael García Tenían un Una feria Ahí Un Se me olvida el nombre Pero un concurso Así de películas Un festival Festival de películas Creo que se hacía Allá en Guadalajara Jalisco Allá donde Todavía reina La oposición A todo lo que da El grupo de los tecos Pero de esa manera Es la oposición Ardida Pues hoy Directamente Se va ese Dinero A los jóvenes Que están estudiando Ese bonito Arte Que es el cine A los jóvenes De universidades En los cuales Pues no tienen El poder económico Ni las influencias Como ellos Las tenían Con anterioridad Onde tenían Cooptado Todo ese billete Todos esos Fideicomisos En sí Por eso están muy ardidos Y gente como Damián Alcázar Y gente como Regina Orozco Pues desarreglan La plana Yo con eso me voy De acuerdo Con eso sería Todo Para todos aquellos Quienes nos acompañaron Recuerden suscribirse Activen la campanita Déjanos tu like De verdad es muy importante Para los canales De expresión política Conexión MX Conexión online Nefta noticias Y la nota gorda Es muy importante Que usted se suscriba Si es nuevo Y si ya está suscrito Échenos la mano Desuscríbase Si es que no le notifica Espérese 10 minutos Y se vuelve a suscribir De esta manera Estaríamos nuevamente Notificando Hay que buscarle Las mañas A este YouTube Que de verdad A veces nos pone Unas reglas Que se pasa este hijo Hasta parece que es Priista Panista Pero bueno Es del gabacho Así que ellos Tienen sus reglas Y pues acomodarnos Y también A burlar esas reglas Para poder llegar Hasta ustedes Y mantenerlos informados Perdón Víctor Si te robé Esa invitación A la suscribida Al like Y a la compartida No bueno Nada más Este permíteme Agradecerles A nuestras audiencias Les mando Un fuerte abrazo Y pidiéndoles Que nos sigan Echando la mano A nuestros canales Ya son bien conocidos Conexión online Conexión MX Carlos Federico Informa Nefta noticias La nota gorda Y expresión política Con Víctor Corral De antemano Gracias Abrazos Vámonos riendo Nos vemos mañana Con una conexión belga Con Richard Dallier